¿Qué pasa con Darío en contra de Alejo? No, no, el sorteo no fue así, lo que pasa es que eso es lo lógico, pero bueno, Alejo no entendió eso, entonces claro, a él como a cualquiera le gusta que le respeten las reglas del juego. Bueno, está bien, entonces Darío y yo entendimos una cosa, ¿qué necesita? Darío y yo entendimos una cosa y Alejo entendió otra. No necesito nada, le agarré así la mano. Bueno, bueno, perdón, creí que necesitaba... Está bien, pan, y yo lo que le estoy diciendo... Agárreme, ahora no me va a agarrar la mano. Es que... es que no nos metamos, porque si no, si nos metemos es peor, que se arreglen ellos solos, que si no vamos a terminar así... Yo no digo que nos tenemos que meter, lo que yo digo es que eso, está bien. A mí me da pena por Darío, porque ya tiene que levantarse temprano y que vuelva a dormir otra vez en el piso... A mí me da pena por Alejo, que tuvo un accidente que todavía le duele, que tenía que dormir en el piso dolorido, me da pena. Darío necesita más dormir en una cama, digo Alejo que... No, 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 no. Lo digo bien, lo digo más. Bueno, hagamos una cosa, Pani, yo mañana le digo a Alejo que se vuelva a casa, si no tenemos más problemas. ¿Qué noche era de hoy, eh? Yo no dije que no tiene que venir este Alejito, que lo quiero realmente como un hijo. Usted está diciendo, me pareciera que yo soy el que digo eso, que se quede acá. Pero hablemos, las cosas no son blanco y negro, como con... Al final... Al final mire cómo nos quedamos nosotros, cuántos días ya hace que no podemos hablar de nosotros. Es nuestra familia, y nosotros, lo que nos pasa a nosotros, con tanto que nos costó estar juntos, terminar así. Estamos discutiendo nosotros y yo no quiero. Yo tampoco quiero discutir. Abrácenme, Pani. Basta, de mirarme. Te miro porque sos linda. Basta, me da una piensa. Voy a hablar con tu viejo, en serio, para preguntarle por qué, por qué es tan linda, en serio. Basta, sí. ¿Pensaste en lo que te propuse? Sí, sí. En que estás loco. No estoy loco. Sí, estás loco. ¿Por qué estoy loco? Porque siento que estamos bien y que podemos, no sé, proyectar algo y... Hijos, todo eso. Bueno, qué sé yo, casarnos primero y después vemos, no sé. No, sí. ¿Por qué no? Porque no, porque es muy rápido, porque vayamos despacio. Recién estamos empezando a estar juntos, despacio. No me apures. Benito, te buscan. ¡Eh! ¡Que te buscan! ¿Quién? Elena. ¿Darío? ¿Qué? ¿Ya se hizo vos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Andá a dormir al cuarto, si querés. ¿A dónde? Al cuarto, andá a dormir, si querés. No, andá vos, yo estoy acá, hiciste tanto lío, no, dejá, Alejo, dejá. ¿Quién es, abuelo? ¿Quién toca el tiempo? ¿Con quién viniste? No, yo no. Andá a dormir. No, dejá, no, no, andá, no, atendé. Hola. Bueno, bueno, ahora abajo abriste. Darío, Darío, andá, andá a despertar a mi vieja y a tu hijo. Yo voy a abrir, vos despertalo. ¿Todo esto es tuyo? Eh, no, no, no lo estoy pagando todavía esto. Ay, la cantidad de cosas que pasaron desde que no, desde que no te veo, Elena. Pasó mucho tiempo, ¿no? Sí. No me llamaste más. No, es que era muy difícil, ¿sabés? Yo estaba tratando de dejar de jugar y... Se me confundían mucho las cosas con vos, ¿me entendés? Eh... Eh... ¿Cómo conseguiste mi dirección? Eh, Alberto. ¿Te acordás? Ah, Alberto. Sí, Alberto. Oh, Alberto. ¿Te seguís viendo con esa gente? No, no, no. No, no me veo más con esa gente. Eh, estuve viviendo un tiempo en Brasil, ¿sabés? Me casé, me separé y... Bueno, ahora estoy parando un tiempo en lo de mi hermana. Y, bueno, lo vi a Alberto y... No sé, así un poco de aburrida. Eh, se me ocurrió pasar. ¿Hice mal? No. No, no. Yo también dejé de jugar, ¿sabés? ¿Te costó mucho? Todavía no cuesta. Perdón, perdón, no... No sé bien. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente vive acá? Esto es una romería. Esto no es una casa. Sí. ¿Estás trabajando? Mejor que me ponga a hacer algo cuanto antes. Antes que me vuelva loca. No la estoy pasando bien. Claro. Y... No sé. No sé de mí. Va. Lo concreto que sí. Se te ve muy linda. Gracias. Bien. Bueno, no jodas. Buenas noches. Chao, chao, Rubén. Chao, chao, chao. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aví en un timbre? ¿Para qué no? Estamos durmiendo. No, topeón el timbre. No sé si el cartero, no sé qué. ¿Qué dicen? Shh, pará. Ahí viene. ¿Quién es? ¿Qué pasa, Alejo? ¿Qué pasa? Feli. Feli, mi amor. No sé si el cartero, 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 no sé si el cartero. Tan solero